1, 2, 3 ¿Qué onda aquí? Parceritos El mundo A veces da señales de haberse vuelto loco ¿Qué onda mis parceritos? Hola mijines Pedo causitas No creo Yo voy a mi destino Y voy a ganar Bueno mis panitas Mis parceritos de Ecuador De Perú Parceritos Hoy tenemos un video muy brutal Que nos lo han pedido Así que vamos a hacerle con todas Son las 10 diferencias de estos grandes países hermanos Son países que amamos Que queremos Y que personalmente Jimmy y yo Ya lo conocemos Perú es hermoso Es sinceramente hermoso Su gente es hermosa Y Ecuador es como una extensión de Colombia Es como nuestro hermano gemelo Así que hoy vamos a grabar este video con todo el amor Parceritos Vuelven los versus Hace tiempo no hacíamos un versus ¿Cómo nos va con este video? Y si nos va bien Vamos con más versus ¡Rueda! ¡Video! Así se enfrentan dos países hermanos Ese canal es muy bacano Parceros Síganlo El bendito extranjero Es brutal ese canal Cerques a nuestras redes sociales En Facebook Bendito extranjero Y en Instagram Arroba bendito extranjero Y por supuesto Suscríbete a nuestro canal Y haz clic en la campanita Y suscríbete Y conoce nuestro nuevo canal Bendito poder Todos los enlaces En la caja de descripción Perú y Ecuador Son dos países limítrofes En el oeste de Sudamérica Ambas naciones son andinas Y esta influencia se puede ver En su geografía Clima y cultura Sin embargo También hay muchas diferencias Entre ambos El punto clave que separa A Perú y Ecuador Es su tamaño Perú es el tercer país Más grande de Sudamérica Mientras que Ecuador Es el más pequeño Ambos se componen De una variedad de paisajes Y son conocidos Como dos de los países Más diversos del mundo Es por ello Que hemos compilado Para ti Las 10 diferencias Entre Ecuador y Perú Así que sin más Comencemos En primer lugar Tocan hacerle un repaso Al crecimiento De ambos países Ecuador cerró El año pasado Con un producto Interno bruto De 107 mil millones De dólares Mientras que el Perú Lo hizo con 225 mil 200 millones Eso hace que la ecuatoriana Se considere La octava economía Más grande De América Latina Inmediatamente Después de la peruana Que es la séptima Detrás de Chile Perú tiene una ligera Ventaja En cuanto a Producto interno bruto Per cápita Con 7 mil 2 dólares Versus 6 mil 316 dólares En Ecuador Así mismo Si la comparación Se hace con valores De paridad De poder adquisitivo Que reflejan Lo que realmente Se puede comprar En cada país Con dicho ingreso La cifra Favorece a Rucon 12 mil 518 dólares Internacionales Corrientes Versus 11 mil 317 Por parte de Ecuador Los aficionados a la historia Especialmente Aquellos Intrigados Por la cultura Y las ruinas Milenarias Deben dirigirse Directamente Al Perú Hay reliquias Hay reliquias En cada rincón Y son el corazón Que mueve Cada espacio Algunas son lugares De gran relevancia Turística mundial Y otras Simplemente Pueden encontrarse Sin pretensión alguna Al lado de la carretera Perú también Se pone por encima De Ecuador Cuando de arquitectura Simple y estética Se trata Sin embargo Esto contrasta Con el hecho De que algunos Consideran a Ecuador Un país Con un desarrollo Arquitectónico Más moderno Y vanguardista Que el que puede Verse en Perú En lo referente A infraestructura Es decir Carreteras Puertos Aeropuertos Represas Centrales de generación Sistemas de riego De telecomunicaciones Y otros rubros Ambos países La han venido Mejorando Considerablemente En los últimos años Ecuador Lo ha hecho Basándose En la inversión Pública Mientras que El Perú Ha optado Principalmente Por la privada A través de Concesiones Y asociaciones Público-privadas Siendo un sistema Que Ecuador También busca Impulsar De cualquier manera La ventaja En este aspecto Se le da A la República Ecuatoriana Un estudio reciente Presentado Por la Federación Interamericana De la Industria De la Construcción Pone a este país Por encima Del promedio De los países Latinoamericanos Que poseen Una adecuada Infraestructura Para el Desarrollo De la Nación Y sus Ciudadanos ¿Cuál país Es más caliente? ¿Más frío? ¿Más húmedo? ¿O más seco? ¿Ecuador o Perú? La respuesta A todo esto Es sí Tanto Perú Como Ecuador Son cálidos Fríos Húmedos Y secos Dada la altitud En las regiones De los Andes De ambos países Hay una mayor diferencia Entre las temperaturas Diurnas Y nocturnas Que entre Verano E invierno En el calor Del día Si el sol brilla Las temperaturas Pueden alcanzar Los 20 grados centígrados Por la noche Dependiendo De la época Del año Está en los números De un solo dígito En realidad No hay Ni un verano O invierno En los Andes Existe la temperatura De lluvias Y el resto del año Sin embargo Cuanto menor sea La altitud Más cálido Se pondrá Si te diriges A Machu Picchu En Perú Te sentirás Mucho más cálido Que en Cusco Pisac O Urubamba Del mismo modo En Ecuador La región sur De Vilcabamba Tiene hermosos Paisajes Exuberantes Y vida botánica Junto con un clima Más estable Y cálido Que Cuenca Y Ecuador También Con respecto A la actitud Hacia los extranjeros Lo primero A destacar Es la sencillez De los pasos Burocráticos En Perú Para instalarse En el país Razón por la cual En los últimos años El número De venezolanos Expatriados En Perú Ha aumentado De forma Acelerada Eso ha creado Una reacción En cadena Y ha hecho Que los ciudadanos Del país Pasen de ser Los más amables Del continente Con los inmigrantes A tratar Con cierto Recelo Y desdén A algunos De estos Migrantes Especialmente Si son Venezolanos Aunque más allá De eso El extranjero Es recibido En buenos términos Ecuador Por su parte Recibe principalmente Jubilados Estadounidenses Que buscan Un lugar Más barato Para vivir Presumiblemente Porque este país Ha sido el favorito De la reconocida Página International Living Ecuador cuenta Con leyes De inmigración Fáciles Que benefician A jubilados Con pensiones Fijas Las comunidades Urbanas Y costeras De Perú Se han beneficiado Mucho más Del reciente Crecimiento Económico Que las poblaciones Rurales Afroperuanas Indígenas Y pobres De la Amazonía Y las regiones Montañosas La tasa de pobreza Se ha reducido Sustancialmente Durante la última década Pero se mantiene Obstinadamente alta Cerca del 30% La inscripción Escolar Ha mejorado Pero los puntajes De rendimiento Reflecan problemas Continuos Con la calidad Educativa Muchos de los niños Pobres Abandonan la escuela Temporal O permanentemente Para ayudar A mantener A sus familias Mientras que En Ecuador La situación Es bastante Similar Pero la respuesta Y la solución A estos problemas Ha sido mucho Más lenta Con respecto A la configuración Poblacional Ecuador Tiene un menor Porcentaje De población Indígena Que Perú Los ecuatorianos Tienen muchos Más descendientes De africanos Y del medio Oriente Mientras que Los peruanos Van más Hacia el lado Asiático Con respecto Con respecto A su gente Se dice Que lo que más Caracteriza Que los peruanos Tienen mucha Descendencia Asiática Y lo bien Que conocen Su país Así como Las ganas De trabajo Y el calor Humano Pero también El ser Algo chismosos E impuntuales De los ecuatorianos Se habla De que son Empáticos Solidarios Y emocionales La comida Peruana Es actualmente La reliquia Consentida De la cocina Mundial Existen Restaurantes Peruanos Repartidos Por todo el mundo Y hay personas Que viajan A Perú Únicamente Por la comida El turismo Gastronómico Se ha puesto En alza Durante las últimas Décadas En ese sentido Es un estándar Difícil de comparar Con respecto A Ecuador Por ponerlo En contexto A lo largo De la costa Peruana Existen Registrados Más de 2.500 Diferentes Tipos de sopa Así como Más de 250 Postres Tradicionales La gran variedad De la gastronomía Peruana Se sustenta En tres fuentes La particularidad De la geografía Del Perú La mezcla De culturas Y la adaptación De culturas Milenarias A la cocina Moderna Con el ceviche Como su plato La comida Peruana Es mejor que la Mexicana No hay que Desmeritar La cocina Ecuatoriana También Muy diversa Suculenta Y particular Donde destacan El encebollado El hornado O el bolón De verde Hay mucho más Que solo montañas En Ecuador Y Perú Perú En particular Alberga Una impresionante Variedad De paisajes Desde playas Hasta desiertos Selvas Cañones Y bosques Nubosos Por su lado Ecuador No tiene tanta variedad Pero está Muy cerca Ecuador Ecuador cuenta Con uno De los lugares Más únicos De todo El planeta Tierra Las islas Galápagos Un mundo Propio En sí Mismo Un archipiélago Conformado Por 13 Grandes Islas Con numerosas Especies Endémicas Y que le sirvieron A Charles Darwin Para establecer Su teoría De la evolución Son los únicos Archipiélagos Del planeta Que tienen tierra Tanto en el Hemisferio norte Como en el Hemisferio sur Perú Perú Igualmente Destaca Por el Valle Sagrado La gran Joya Del país Una de las Razones Por la cual Perú Recibe Casi El triple De turistas En comparación Con Ecuador Está relacionado Con el gobierno Y su gente Se destaca De Perú Como ha Promocionado El país Como imagen De marca Perú No gasta Solamente En publicitar Su país En el mundo También Lo hace Localmente Sorprende Ver tantos Peruanos En cada Atracción Que se Visita Conociendo Su país Y asombrándose De las Maravillas Que les Rodean Existe Una cultura Turística Muy por encima De cualquier Otra En América Latina Perú Se pone Por encima De Ecuador En torno A la cantidad De dinero Gastado Muchos Economistas Destacan Que el problema Proviene De que Ecuador Usa el dólar Estadounidense Una moneda Fuerte Que Inherentemente Encarece El valor De las Cosas Se ve El mismo Fenómeno En Costa Rica Y Panamá Una sensación General De sorpresa Ante el costo De la vida En lo que Supuestamente Es un país En desarrollo Pero si Pero si eres Cuidadoso En Ecuador Como muchos De sus Lugareños Se puede Vivir Una vida Decente Y de pleno Crecimiento En general Se establece Que Perú Es un 50% Más barato Para vivir Y viajar Que Ecuador A veces Incluso Más barato Que eso Vale destacar Que la canasta Básica Peruana Se ubica Cerca De los 98 dólares Casi El doble Que en Ecuador Cuantas vueltas Creen que puedo hacer Antes de que se suscriban Suscribanse ya Parceros Mierda Bueno mi gente Mis parceritos De Latinoamérica Parceros La verdad A mi me encantó Este video Tengo que decirlo De corazón Hace rato No grabamos Un video De nuestro amado Ecuador Ecuador Y Perú Parceritos La verdad Me encantó Me pareció Muy interesante Eso que los Estadounidenses Pensionados Deciden tomar Terminar sus días Allá en Ecuador Me parece brutal Muy bacán Brutal Ese dato si estaba De loco Claro Porque ellos Están allá Y obviamente En Estados Unidos La vida es más cara Ellos llegan a Ecuador Y aunque manejan La misma moneda Su dólar De alguna manera Otra se ve mejor Reflejado allá Me impresionó Que allá fuera La vida más cara Y la mitad Que Perú Uy no Agresivo ¿Qué más? ¿Qué más? No La comida Los paisajeros Me llamó la atención Lo que a nosotros También nos pasa Con la inmigración Venezolana Que es que O sea Los chamos Ya uno está No les miento No les miento Ahorita antes de empezar A grabar Nos golpearon Acá en la casa Que no Que venimos de Venezuela A veces nos dan La oportunidad De trabajar Y eso es así Así El yogur Bueno El yogur El de Comis Ay que pesar No pero parche Que pesar de los venezolanos Hermanos Pero vayan Con mi madre Marico Amarico Mentira No 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 Nunca sabe Que país Puede pasarle Eso parche Así que bueno Bueno Espérame No tengamos Ay Si parche Yogures Soy machito Así que bueno Machito Nos encantó Este video Brutal Los dos países La verdad Obviamente Perú Parece ser Un país Un poquito Más poderoso Pero así Como Perú Tiene sus cualidades Ecuador También tiene Sus cualidades Brutales Por ejemplo Las Islas Galapagos Uff Entonces Ahí el video Dice que nadie Tiene eso Solamente Ecuador Solamente Lo tiene Ecuador Así que brutal O sea Hay cosas Que tienen ellos Pero también Cosas que tienen Ustedes Así que Esa la idea De este video Que todos Sepamos Que somos Latinos Que nos queremos Y los dos países Son hermosos Parceros Y somos hermanos Así que Esos dos países Los vamos a ir a conocer Muy pronto Como es No creo No creo No creo